Bueno y vamos con la última entrevista del día de hoy acá en Cinefilia con uno de los estrenos de este jueves y ya está conectado su director, el estreno es Vietma, la capital que nos fue y su director Jorge Leandro Colás al que le damos la bienvenida acá a Cinefilia, Jorge, Javier Luz y acá desde el piso, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, a ver, esta película y otra en el Bafisi tuvieron su estreno y Vietma llega a las pantallas a renovar la cartelera de este jueves ¿Cómo llegó Vietma, la capital que nos fue, a convertirse en una película? Bueno yo de hecho soy de Vietma, vivo hace muchos años en Buenos Aires pero un poco siempre el tema del trasladado de la capital estuvo un poco dando vueltas en mi cabeza al hacer documentales hace muchos años, como que siempre el tema era un poco recurrente mucha gente acá en Buenos Aires cuando yo cuento que soy de Vietma me dice ah, claro, de la capital de Alfonsín o ah, claro, de la capital que nos fue así que en un momento sentí casi la obligación de hacer esta película y ahí comenzamos a primero tener algunas reuniones como previas y charlas informales con gente de Vietma, gente de mi entorno y después tomar la decisión de hacer la película Bien, a ver, el documental tiene ese material de archivo que para muchas generaciones que no vivieron en ese momento se sorprenden seguramente con la idea de, ah, algo que se rumoreaba y no, era un proyecto concreto que en un momento determinado sumó horas de televisión, sumó ríos de tinta en la gráfica también para algo que se iba a concretar, que después quedó ahí en el camino y vos tenés ese material de archivo más los testimonios hoy en día de los que estuvieron ahí participando de lo que iba a ser quizás algo interesante para el país con esta idea de la federalización Tal cual, sí, mucha gente por ahí desde el presente se cree que esto fue un discurso afiebrado de Alfonsín una idea loca como lo de la estratófera de Menem y que fue solo una idea, pero un poco a nosotros mismos investigando toda esta historia descubrimos cuánto avanzó ese proyecto, ¿no? De hecho hubo un ente CAP, que es un ente de traslado de la nueva capital hubo una ley sancionada por consenso en las dos cámaras en el Congreso de la Nación hubo un estudio de arquitectura planificando todo lo que fue este traslado este nuevo distrito federal, desde el plano macro de cómo iba a ser la ciudad cómo cinco puentes iban a unir a Vietmar, que está del lado de Río Negro y a Patagones, que está del lado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? cruzando el Río Negro, hasta la calefacción central que iba a tener esta ciudad que iba a llegar a cada cuadra, a cada casa entonces fuimos descubriendo mucho, y esto también está pasando ahora en las funciones que estamos teniendo de la película que mucha gente se sorprende por cuánto avanzó y tal vez por lo cerca que Vietmar estuvo de ser la nueva capital de Argentina y a vos, estando ahí, digo, cuando eras más chico y escuchabas lo que era posible y ahora con la investigación posterior para poder armar el documental digo, estas cosas que me decías, ¿no? ¿te sorprendieron? ¿te encontraron en otro lugar? ¿qué pasó con eso? Sí, la verdad que el nivel de detalle de cómo avanzó el proyecto fue algo que me sorprendió y que nos sorprendió mucho hemos encontrado estudios, licitaciones, estudios de suelo es mucho lo que se avanzó en el proyecto y también es raro para Vietmar como comunidad el hecho de estar tan asociados a ese suceso porque para Vietmar es una especie de hito pero a la vez es un hito de algo que no sucedió entonces como que todo el tiempo en la investigación y todo el tiempo en la película estábamos hablando de cosas que no sucedieron entonces también era un desafío cómo contar una película sobre muchas cosas intangibles, ¿no? A mí me pasaba cuando miraba el documental por cómo vos lo armaste, el montaje y cómo vas seleccionando qué cosa aparece antes que otra que escuchaba a los políticos que escuchaba a los arquitectos del estudio que ganó la licitación el estudio Basualdo, si no me equivoco Basigalupo Basigalupo, perdón, Basigalupo que estaban como, somos los que venimos a Vietmar para hacer esto y ahí me empezaba a surgir la pregunta de qué pasó, cómo lo vivieron inmediatamente vos empezás a contar la historia de esta mujer a la que le iban a expropiar el territorio que te muestra las islas y entonces ahí empieza a entrar en contradicción algo que tiene que ver con los que venimos para hacer algo sin consultar previamente y eso se nota mucho en los arquitectos del estudio que no tenían mucha idea y estaban programando un ideal sobre algo que tenía que estar fijado en una tierra con unas costumbres y con unos modos determinados no sé si eso te pasó y ese choque fue buscado en el montaje para cómo construiste Vietmar la capital que no fue Sí, un poco estas tensiones fueron apareciendo en el proceso de investigación y más que nada en el rodaje de la película de hecho como vos bien contás se estaba diseñando esta nueva capital desde lo que es hoy el edificio de obras públicas en plena 9 de julio y con vista al obelisco como que pocas cosas más porteñas que eso pero desde ese lugar se estaba planificando esta idea de federalizar el país y de trasladar la capital a Vietmar entonces ya desde el vamos había como una gran contradicción y como también vos decías empiezan esas tensiones entre este estudio de arquitectura que trabaja desde Buenos Aires que viaja cada tanto a Vietmar para ir empezando a diseñar y a pensar las obras a futuro con los arquitectos y con los vecinos de la comunidad de Vietmar, de Patagones, de Guardia de Mitre que eran un poco las tres localidades que iban a dar como vida a esta nueva capital se empiezan a generar esas tensiones que los arquitectos planteaban que había poco vínculo con la comunidad poco vínculo con el entorno real en donde se iba a llevar a cabo esta nueva ciudad y ni hablar de los vecinos los vecinos había gente que esperaba en la llegada de la nueva capital una idea de avance y de progreso de hecho en la película hay imágenes de festejos como si se tratara de un mundial de fútbol gente dando vueltas a la plaza principal de Vietmar tocando bocinas y con banderas pero también había otros vecinos que estaban claramente en contra porque no querían resignar un poco la calidad de vida que tiene incluso hoy Vietmar como una ciudad pequeña ni hablar de aquellos a aquellas a las que iban a expropiar para construir los nuevos edificios las nuevas embajadas había mucha gente que iba a ser afectada y que su vida claramente iba a cambiar con la llegada de esta nueva ciudad Vos conseguiste digo porque las tensiones se daban también desde esos dos lugares que yo me refería a los políticos y el grupo de arquitectos que diseñaba y los civiles que vivían ahí pero también se dan internamente porque vos también conseguiste testimonio de Elba Roulette que era vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires en ese momento y también de Massachessi que fue después candidato fue gobernador candidato también a la presidencia de la UCR en algún momento donde empiezan a mostrar también esas tensiones de lo que queremos y lo que es factible y posible hacer en un momento en los que el gobierno de Alfonsín empezaba a mostrar problemáticas desde lo económico desde lo social también ¿no? Sí, tal cual nos parecía interesante mostrar todas las voces involucradas la pata política la pata arquitectónica la pata social con los vecinos y vecinas y nos dábamos cuenta que había tensiones ¿no? como que era un proyecto que inicia Alfonsín en el año 86 con cierta estabilidad económica con una suerte de primavera económica en ese año 86 pero ya al año siguiente en el 87 empieza una crisis económica empieza a subir la inflación los problemas a los que estamos bastante acostumbrados y ahí se empieza a desquebrajar un poco esta idea incluso se dice que en el propio gabinete de Alfonsín el ministro de economía y otros ministros estaban decididamente en contra del proyecto de traslado por sentirlo excesivamente costoso y sentir que Argentina no estaba en condiciones de trasladar la capital y eso se empezaba a ver y nosotros lo tenemos también como registrado un poco en las entrevistas en que no había una visión única sobre el proyecto de traslado sino que se empezaba a romper y a quebrar un poco esas ideas ¿no? Y así como nombré estos testimonios que vos conseguiste ¿Hubo testimonios que buscaste y que no pudieron salir que no respondieron? La verdad es que estamos muy orgullosos de lo que fue todo ese proceso de investigación fue muy largo muy largo hicimos si bien parte del equipo es de Viedma otra parte del equipo vivimos aquí en Buenos Aires y realizamos tres viajes buscando gente entrevistando armando un poco el cronograma en función de quienes estaban en Viedma en ese momento y quienes no pero realmente pudimos entrevistar a todos aquellos que estaban vivos y que podían darnos su testimonio ¿no? De hecho muchas entrevistas quedaron afuera en algún momento fantaseamos con la idea de juntar a tres diputados o a tres senadores nacionales que hubieran discutido aquella ley en el Congreso y eso sí fue bastante engorroso bastante complicado y al aparecer y al encontrar material de archivo que contaba un poco esa idea y que contaba un poco las distintas visiones que los legisladores tenían sobre la posibilidad de traslado nos parecía que alcanzaba para contar ese momento en la película ¿no? pero sí fue lo más complicado tal vez haya sido eso juntar más que nada tres senadores de distintos partidos políticos que están en Buenos Aires y que algunos de ellos estaban un poco más activos fue lo único que nos podríamos decir que nos quedó un poco en el pintero así como Viedma fue la capital que no fue digo igual hubo podríamos decir y acá para los que están oyendo y estoy haciendo con los dedos las comillas hubo consecuencias porque hubo cambios porque hubo migración hubo gente que fue a laburar en ese emprendimiento hubo edificios que se construyeron de viviendas que trajeron cuestiones que ahora están vigentes creo en Viedma ¿verdad? tal cual el hecho del traslado generó en Viedma y sus alrededores fue un poco como una catástrofe natural ¿no? como cuando viene un terremoto arrasa con todo después el terremoto se calmó y quedan ahí las sobras las esquirlas y las problemáticas que puede dejar un fenómeno natural ¿no? esto fue así desde el mismo día en que Alfonsín anuncia el proyecto de traslado empiezan a llegar a Viedma un montón de gente muchos trabajadores de la construcción mucha gente esperanzada con que se iba a construir una nueva ciudad con que se iba a generar un montón de fuentes de trabajo que iban a desarrollar esa nueva ciudad se empiezan a construir algunas obras hay de hecho en Viedma y aparece bastante en la película el emblemático barrio de las 1016 viviendas que iba a ser un poco el obrador para estos obreros que iban a ir a construir la ciudad había una especie de monoblox para los trabajadores había algunas casitas un poco más sofisticadas para quienes eran los ingenieros de ese proyecto y obviamente al año y medio más o menos cuando empieza a caer el proyecto cuando Alfonsín pierde unas elecciones de medio término cuando la crisis económica se agrava un poco todo eso empieza a caer Viedma estaba con una población que había subido en muy poco tiempo un 70% entonces había mucha gente muy poco trabajo pocas viviendas y todo eso fue un poco un descalabro que los gobiernos posteriores las pequeñas impendencias de Viedma con muy pocos recursos humanos y económicos empiezan a intentar un poco estabilizar todo eso que dejó el traslado frustrado y más allá de la lógica frustración y el sentimiento de tristeza que quedó en todos los pobladores que esperaban y que ansiaban que Viedma pudiera ser la nueva capital hay algo ahí de los sueños argentinos que quedan como truncos que uno siente es contrafáctico esto obviamente pero siente que podría haber habido una posibilidad de un otro país y que quedan ahí como en el camino ¿qué recepción tuviste en el Bafisi y qué recepción que me imagino que estás acompañando la película en las proyecciones estás recibiendo? Sí, la verdad es que la recepción es muy buena las funciones del Bafisi fueron bastante impactantes mucha gente mucha gente joven que ni siquiera había nacido en esa época y que encontraban un mundo bastante alucinante de cómo se pensaba esta ciudad cómo se iba a diseñar esta ciudad cómo se podría haber cambiado un poco la geopolítica del país creo que en estos 40 años de democracia hubo pocos proyectos que podrían haber cambiado tan drásticamente el país esto de mirar hacia el sur y cambiar un poco el eje así que la gente encuentra eso recién venimos de una función en Cinépolis en Recoleta que también por ahí es otro tipo de público completamente diferente al del Bafisi y había gente que salía realmente emocionada llorando con mucha nostalgia de aquellos primeros años de la democracia entonces se genera genera muchas cosas la película tal vez la gente más vinculada a la política o a la historia encuentra un material bastante rico porque la película como que empieza a tapar un agujerito de ese pedacito de historia que encabezó Alfonsini que pudo cambiar un poco la vida de Viedma y también un poco la estructura de nuestro país ¿no? ¿Dónde puede ver los que nos están oyendo y todavía no tuvieron la posibilidad de ver ¿tenés por ahí lugares? Jorge para contarles la película tiene una función ahora en el cine Gomón ahora en un rato de hecho estoy en la esquina del Gomón por eso algunos ruidos que espero que no molesten demasiado no molestará la película está en el cine Gomón está en el cinépolis de Recoleta y está en varios espacios Inca del interior del país esta semana está en General Pico en Villa Regina y San Martín de los Andes así que esperamos que la gente nos acompañe en estas proyecciones este primer fin de semana es muy importante para que la película pueda continuar su recorrido así que bueno estamos ahí y estamos acompañando con el equipo con algunos de los protagonistas las proyecciones de estos días vayan a ver Vietma la capital que nos fue que es vernos un poquitito también a nosotros hacer historia recordar y pensar en lo que pudo ser y no a ver si los próximos sueños los terminamos concretando como sociedad Jorge muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia y gracias por la película muchísimas gracias saludos para todos un abrazo terminamos las entrevistas y pasamos si le parece a la columna la cartelera Cinefila y todas las recomendaciones